La Zona Indígena de Raba conformó, en asamblea de elección, su instancia territorial de consulta indígena, y con eso el país ya cuenta con 12. Nombraron a 10 personas indígenas, 50% son mujeres. La Instancia Territorial de Consulta Indígena gestiona los procesos cuando alguna institución tenga el interés de desarrollar un proyecto que afecte directamente a los territorios o su integridad cultural. La Instancia de Térraba es la duodécima instancia que se conforma en los territorios indígenas de nuestro país, y dentro de sus funciones se encuentra el fungir como interlocutor del territorio indígena para efectos de consulta, organizar de acuerdo con las particularidades culturales de su pueblo indígena los procesos de consulta, emitir resoluciones en relación con las solicitudes de consultas puestas bajo su conocimiento, propiciar la resolución transparente, pacífica y de buena fe de todas aquellas diferencias surgidas en el marco de una consulta. Las 12 instancias hasta el momento son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.